Las pequeñas empresas ayudan a la economía de un país. Por ejemplo, en los Estados Unidos, más del 50% de las ventas que se generan en este país provienen de las pequeñas empresas. Las pequeñas empresas además reducen el desempeño. Y es que hay 40 millones de americanos que trabajan para la pequeña empresa. Entonces, las pequeñas empresas fomentan la innovación y te dan la oportunidad de, ¿sabes qué? De decir, lo logré. Así que los gobiernos que están haciéndolo bien sí crean políticas públicas que fomenten el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas. Por eso amamos a las pequeñas empresas. Ayudan a crecer la economía, reducen el desempleo y fomentan la innovación.